Crisis por el agua en comunidades rurales del sur de Quintana Roo, en el Cedral, el vital que le suministra no es apto para el consumo humano y termina siendo insuficiente para los animales de granja y de curral, mientras que el intenso calor y la escasez de lluvias han provocado que sus caueyes se estén secando. Hacer un post es una fuerte inversión, dado a la profundidad que tiene la región para conseguir el agua y que en algunos casos es de hasta 20 metros. Imagínate, el agua de la llave para mantener cinco reces no da, pues hay que mantenerlos en el potrero a través de jagüeyes, pozos artesanales, o hay que acarrear el agua del pozo y llevárselos. Es complicado, pues la gente que tiene más de cinco cabezas tiene que verse obligado a hacer un pozo artesanal. Para los productores del campo se avecina una severa crisis debido a que tampoco hay forraje para alimento del ganado, los equinos y aves de corral, situación que los está orillando a sacrificar o malvender a sus animales. Se secan. Más que el año pasado no rovió lo suficiente, no captó suficiente agua. Pues las sacrifican o las venden a precio regalado. Perjudica a todos, pero no es nada más ese ramo. Cuando no llueve perjudica al ganado vacuno, al equino, al anar, a las abejas, hasta las aves de traspatio pasan ahí, cuando no hay agua. Para Notivisión, Rosy Hidrado.